Es Mop D Esta canción más dedicada A una persona muy especial Mi negrita Mi negrura espacial Cuando estás conmigo Siento tocar el cielo Y si no te tengo mi amor Me desespero Muero por tus besos Contigo festejo Es un año más lo mejor Hoy te deseo No habría que hacer si no te tengo aquí a mi lado Las noches eran frías sin dormirnos Abrazado, rodeado de esa magia que estás interminable Y de todos nuestros sueños que faltan por concretarse Es que no me imagino un mundo sin tu calor Sin tus besos, sin tus risas, tus caricias, amor Es que nunca me he olvidado, tú llegaste a salvarme Del fondo del abismo conseguiste levantarme La definición de lo que es real Es amor de compañeros que fluye natural Una linda sensación contigo, sentíme pleno Descanso de tus culpas como vivir un sueño Esto aroma y tu sonrisa mi amuleto Me llenan de energía, tú me haces sentir completo Esta historia comenzó con una linda amistad Y hoy en día en familia con mucho por conquistar Cuando estás conmigo Siento tocar el cielo Y si no te tengo mi amor Me desespero Cuero por tus besos Contigo festejo Es un año más lo mejor Hoy te deseo Si la vida me permite, te sigo a la eternidad Yo voy a todas contigo, de eso no debes dudar Y si el camino de pronto se vuelve muy cuesta arriba Mucho más gratificante será llegar a la cima Admiro tu potencial Tu ganas lindas da más Esa manera que te preocupes, cuida de los demás Admiro todo tu ser Tu cuerpo hermoso mujer Esos hojitos que se emocionan al ver tu hijo crecer Dicen que de años pequeños se enamoran En eso eres especialista, es que todo así funciona Contigo aprendí que enamorar sin sexiste Estuviste a mi lado en mi momento más triste Increíble la manera que te entrega por lo tuyo Nunca pide nada, a cambio solo me llena de orgullo Dos jóvenes que a poco a poco empiezan a crecer Y que daría la vida para ver su hijo crecer Cuando estás conmigo Siento tocar el cielo Y si no te tengo mi amor Me desespero Muero por tus besos Contigo festejo Es un año más que mejor Y te deseo Mi negrita Todo esto es para ti Smoke D Love you girl Yeah 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 Gracias por ver el video.